Escucha, queremos nuestra agua, y a la cocha, escucha, queremos nuestra agua. Y a la cocha devuelve el agua, nuestros ojos de agua que devuelvan el agua y a la cocha. Mi nombre es Rosario Chilón Ayay, somos de la comunidad Centro Poblado de La Ramada y Manzanas Alto, Plan Manzanas. Gracias, hemos venido aquí a este reclamo en este día, al ministerio de aquí y a la Cajamarca. Es por un compromiso que y a la cocha nos tienen hace más de 10 años. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso lo que nos tiene es con nuestro canal que teníamos de Cerro Negro hacia La Ramada, construido y en esa época entonces el agua estaba viniendo, pero desde que llegó Yanacocha nos han cortado el agua y porque nos han cortado el agua nos ha hecho un compromiso de lo que ellos nos iban a devolver el agua, hasta el día de hoy no nos ha devuelto. Entonces, Yanacocha ha tenido varias estrategias de que sacar otro grupo, hemos habido ya tres grupos, pero entonces está dividiendo la empresa mismo. Entonces yo creo que tenían otros compromisos, tal vez con otros grupos, yo no lo sé, pero en sí nosotros de las tres y con Cíceres Vizcacha somos cuatro comunidades, estamos reclamando lo justo y la razón de lo que nosotros hemos hecho un compromiso con Minería Yanacocha, nos tienen que devolver nuestra agua porque ellos lo utilizaron, esa agua para sus trabajos allá y para su oficina. Nosotros tenemos ahora más de cuatrocientas familias afectadas, no tenemos, tenemos agua del canal La Ramada, pero por la cantidad de usuarios que somos ahí no alcanza, entonces ya lo que nos debe Yanacocha nos tienen que entregar, sí o sí, porque es necesario que el agua llegue a las cuatro comunidades y utilizarlo ya, ya realmente la necesidad nos ha obligado de estar aquí. Agua contaminada, el aire, ya no valen el sembrado, ni las papas, el maíz, ¿cómo se amarilla este, señores periodistas? Se amarilla, que se vaya Yanacocha, que se vaya, que se vaya Yanacocha, afuera del país, se vayan los gringos, esos millonarios que se van a llenar, a enriquecerse del pueblo de Cajamarca. Nosotros tenemos un documento firmado con la empresa Yanacocha, Yanacocha nos ha firmado que nos tienen que devolver esa agua y hace más de 10 años que nos tienen engañándonos. Ahora sí, sí o sí, en este año nos tienen que... Yanacocha, todas maneras de devolvernos. Y ahora... ¿Qué medidas van a tomar? Si de lo contrario, Yanacocha no nos estaría otorgando nuestra agua, lo que nos ha ofrecido. La comunidad irá a buscar nuestros manantiales. Yo no sé cómo sea, nosotros lo tenemos que responsabilizar. Yanacocha nos tiene que... Yo conozco los manantiales, en qué lugar, en qué parte está, nos tienen que entregar nuestra agua, si ya no nos devuelven de otro sitio. Yo no sé, pero nos tienen que devolver nuestra agua. ¿Cuántas familias se ven afectadas? Más de 400 familias. ¡Ajuela Yanacocha! ¡Ajuela Yanacocha! ¡Que se vayan! ¡Ajuela Yanacocha! ¡Que se larguen, que se larguen Yanacocha! ¡Que se vayan ya de una vez dejando pobres al pueblo de Cajamarca! ¡Javier del Arro, que se vaya Yanacocha! ¡Que se vaya ya de una vez por todas! ¡Que se vaya de acá de Yanacocha! Empobreciéndose el agua, el agua se enriquecieron acá, recibiendo la riqueza, señores periodistas. Los oros los llevan, los llevan los metales, todos los llevan de acá del pueblo de Cajamarca, de todos los campos. Los dejan pobres acá, señores periodistas, acá, por favor, que los saquen. ¡Se vaya de Yanacocha! ¡Que se vaya ya de una vez por todas! ¡Que se vaya ya de una vez por todas!